buenas tardes precógnitos en esta nueva sección que inauguramos desde precogniz vamos a estar compartiendo consejos tips y algunas características importantes de lo que es nuestra nuestro día a día en la empresa como inauguración en el día de hoy traemos algunos consejos para empezar a desaznar y entender todo lo que está todo lo que implica e involucra el seo si estás interesado en el comercio electrónico o quieres hacer crecer una web seguramente te has encontrado con el término seo en este vídeo precogniz te ayudará a familiarizarte y entenderlo para que tu negocio prospere adecuadamente en internet entonces comenzando porque sale esta página antes que esta seguramente más de una vez trataste de entender por qué google organizaba google principalmente es un buscador por excelencia y no se entendía bien cuál era la forma de organizarlo o porque primero en esas 10 primeras páginas de una búsqueda se encontrará un resultado se encontraba otro esto principalmente es el posicionamiento del seo y qué significa seo search engine optimization optimización de motores de búsqueda y cómo puedo saber el seo de mi página bueno lo que hay que hacer es entrar en el out it eso se lleva a cabo realizando un clic derecho en cualquiera de las páginas y yendo a la sección de inspect o inspeccionar y ahí vas a encontrar distintas distintos tabs hay uno que es audits vas a encontrar un auditor en el que por ejemplo navegadores como chrome se llama lighthouse que te va a mostrar la forma en que tu sitio web está performando tiene distintos distintas características como por ejemplo el cante la carga del contenido inicial la carga de las imágenes y la velocidad con la que esas imágenes cargan pero bueno todo eso lo iremos mostrando paso a paso en el siguiente vídeo